Al rato atendés y si Marcelo... ¿Y vos me podés mandar un audio que diga Buenas noches, Verónica? Y yo digo, ay, es Marcelo que en vez de decir Buenas noches, América, dice Buenas noches Marcelo, mirá, la verdad que hasta Castañero no lo puedo considerar Tenés que entender, te pido que tengas paciencia No me llames más Para impresionar a la familia Claro, es así Todo eso, tenés que caer bien Tenés que caer así, tenés que impactar Que les cueste cualquier cosa Si llega a pasar lo peor, que les cueste Verónica Castañeres y Siete Casos ¿Cómo la vas a dejar? No, entendés ¿Cómo vas a dejar? ¿Cómo usted? Che, qué cosa interesante Rata Blanca pone La Lomir Al respecto de Un juego de ironías De palabras Es extraño, ¿no? O sea, todo esto Es extraño En varios aspectos y sentidos Un juego de ironías Más Gracias.